Atención, el siguiente video contiene spoiler, si eres una persona que no le agrada este tipo de contenido, el contenido lo demuestra con un dislike, te invito a que te salga el video en tu flechita de tu ordenador o en el botón de tu Android para que no seas espoliado, si eres de lo contrario y no viceversa que les encanta esta información, pues quédate aquí en tu canal, yo. Y pues bueno ya estamos aquí con más información de nuestro hermoso y maravilloso juego plantas contra zombies 2 que ya se ha revelado mucha, bueno ahorita vamos a pasar a las imágenes pero antes quiero que se vayan a la descripción del video porque voy a estar dejando este relato que está aquí, donde les voy a estar comentando prácticamente todo lo que vamos a ver ahorita, pero aquí ya está este, lo que es, o sea lo que viene, va a venir en los juegos, las 3 plantas nuevas, no, esas son 3, 3 plantas nuevas, y este, la planta por el mismo, y este, quiero que se vayan a ver. A ver este relato que les estoy haciendo, a donde van a venir los zombies, y que van a venir, está todo hablado al español, todo hablado al español, para que me entiendan mejor, porque yo les voy a explicar conforme a mis palabras, pero hoy no sé si lo van a entender, así que si ustedes quieren entender mejor, este relato va a estar en la descripción, va a estar como escrito así, me voy a dejar ningún link para que lo descarguen, yo ahorita me estoy viendo en el Android porque yo no tengo ningún archivo, pero ustedes lo van a ver abajo en la descripción, lo iba a leer, pero se puede hacer muy largo el video y es mejor que ustedes lo vean para que entiendan mejor, bien pasemos a la siguiente parte del video. ¿Qué onda y no? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de información de Plans Contra Zumbis Logos de Tiempos Modernos Parte 2, la parte 2 ya se acerca y se va acercando con muchas y muchas sorpresas, y primero que nada vamos a empezar. Bueno, Tiempos Modernos Parte 2, este, traerá 31 niveles en total, al parecer 31 o 34, yo les podría asegurar que 31, pero existe la posibilidad de que sean 34 niveles, así que, bueno, vamos a suponer que son 31, trae una zona infinito, trae 5 plantas gratuitas, y trae 3 combates con jefe, con el Dormos, al parecer 3 combates, que luego, este, entendiremos mejor. Y pues en esta imagen logramos ver como se ven en la parte de atrás, 3 baldosas, o 3, este, formas de donde salen los zombies de su respectiva época, al parecer el Dormos, pondrá líneas, pondrá muchas líneas de cada mundo, y se vendrá, este, combates muy, muy, este, muy difíciles, ¿ok? Estos de los que querían que devolviera el zombie remodelado del D1, al parecer no volverá. Si, podemos ver las 5 plantas nuevas, y abajo ya, en su, en su potenciamiento, y podemos ver al zombie americano, que nosotros estaremos hablando del zombie más pedido de planes contra zombies 2. Bien, dado los, respectivos créditos, aquí en Italia, y por las imágenes, vamos a empezar, esta planta se llama, no, empecemos, empecemos por orden, esta planta que se llama, escape root, esta planta vendrá para, y, las fiestas previas de, la parte 2. En su traducción en español sería, raíz de escape, y, raíz de escape explotan al contacto, y se pueden intercambiar con otras plantas que están en peligro. Esto nos dice que una planta que esté cerca de, de ser comida, por ejemplo, yo me imagino que una planta de, una nuez ya comida, esta planta la podremos intercambiar, algo así. Y este especial toca raíz de escape para intercambiarla con otra planta, esta planta, esta planta será muy, muy útil para intercambiar plantas del lugar de baldosas, ¿ok? Esto es muy, muy, este, importante. Y ahora sí, vámonos con esta, que es la segunda planta, esta planta se llama, espinosa oscura, en su traducción por mía, porque, eh, su traducción en inglés es duskluber. Anochecer lubbers, son plantas de sombra que lanzan brotes explosivos por el carril. Esta planta va a lanzar unas especies de espinas por el carril. Especial. Lanza hasta, lanza proyectiles hasta tres carriles, algo así, algo así, ¿eh? O sea que esta planta lanza como una especie de espinas por tres carriles, algo parecido a lo que hace dientes de león, ¿ok? Ya está, esta ya la habíamos visto. Y ahora vámonos con Grimurus. Grimurus, rosa sombría, son plantas, Grimurus, son plantas que se comportan como zampalga arrastrando a los zombies en la tierra. Esta planta lo que va a hacer es que va a arrastrar hasta tres zombies por, este, por el piso, por la tierra. Se va a comportar como una zampalga, pero en su versión de tierra, ¿ok? Especial. Pueden arrastrar hasta tres zombies antes de expirar. O sea que es algo muy, muy bueno. Ahora vámonos con la siguiente planta. Esta planta no, no vendrá para la parte dos. Se lo puedo asegurar porque en la foto oficial no viene esta planta. Esta planta me suena que va a venir para, este, para marzo. Para marzo, no sé qué evento, creo que son los de San Patricio, algo así. Pero esta planta no, no, no viene en la parte dos. A menos de que sea premium para otra parte porque en la parte dos la premium será, este, escape root. Ya que tenemos cinco plantas nuevas. Y esta es para mí que viene en los eventos de San Patricio, ¿ok? Bien. Vamos a hablar de todos los de ellas que se va a poder obtener con la siguiente actualización. Se llama Florecer Dorado. Produce un estallido de sol a la vez. Esta planta va a ser única e instantánea. Y va a producir un estallido de sol para mí que cuando la pongamos va a dar unos 200, 300 soles y se irá. Y eso será lo único que hará esta planta, ¿ok? Ahora vámonos con los zombies. Si es el zombie, es un lugar americano. No, 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 si es. El zombie más extrañado por los fans de Plants Contra Zombies 2 que viene reforzado y remodelado. Estaremos viendo una imagen del solo. Este zombie nos hará llorar de sufrimiento. Ya que este zombie se empezará, este, en la imagen se ve como se va a inclinar. Y a una, eh, a una nuez la va a saltar. Este zombie va a saltar y lo que dice su descripción es un zombie de alta resistencia que corta su línea defensiva. Es decir, que este zombie va a saltar plantas arrastrándose como en el fútbol americano. Como, como si estuviera claqueando, algo así, claqueando. Y pues será un zombie que nos hará, este, la vida muy, muy difícil y es muy bonito, la verdad. Y aquí vemos, aquí podemos ver los datos de, de las baldosas de la parte 2. Ahorita estaremos hablando de la zona infinito. Ahí se ve, este, la línea temporal. Esto me da mucho de acá hablar, eh. A mí, esto me da mucho de acá hablar. ¿Logran ver? Aquí podemos ver la zona del zombie. Por acá, por acá está. Ahí está, ahí estamos. Y aquí se pueden ver las demás baldosas. Aquí se ve ya como, hasta una tumba y más diseños de ahí. Y aquí está, este, la zona de infinito que se va a llamar carretera a la sala del peligro. Así se va a llamar carretera a la sala del peligro. Y aquí está la animación. Y ahora vamos con el siguiente zombie que se llama Superfanzombidito. Y de su descripción dice, se explota todo demasiado. Entusiasmado, confirmó. Ra, ra, ra. Este zombie va a ser algo parecido, no sé si se me fue el nombre, pero creo que había un zombie. Creo que había un zombie en PBZ1 que llevaba una, una cajita que estaba como loquito. No sé si se acuerden. Ese zombie que iba dándole vuelta a la, a la cajita y que luego explotaba. Algo así va a ser este, si se fijan, si se logran ver. Tiene unas especies de, tiene unas especies de, como se llama, de estas cosas que explotan. Y pues, este zombie va a explotar y va a hacer daño, así en un área, pero, o sea, se va a matar solo, algo así. Y pues bueno, esto ya sería todo. Vamos a ver las demás imágenes, solo para que se queden con, con las demás imágenes. Miren, aquí podemos ver cómo está haciendo la animación. El zombie de fútbol americano. ¿Están viendo cómo va a hacer la animación de cuando va a saltar? Y pues, ay, ay, ay. Este es el zombidito ya solo. Aquí tenemos la imagen del fútbol americano ya solo. Su diseño bastante hermoso, la verdad. Aquí podemos ver, este, a la planta que va a lanzar espinas. Aquí podemos ver a la planta que se va a comportar como zampalga. Y aquí podemos ver los datos de la planta para que no les mienta, para que vean que no les miento. Aquí está. Aquí estamos. Y pues eso ya sería todo. Espero que el video te haya gustado. Si es así, ya sabes, me puedes dejar tu maravilloso like que valora mi esfuerzo de trabajo y de investigación. Puedes compartir el video con tus amigos para que más gente se una a el canal. Se vaya suscribiendo para ir alcanzando la meta esperada. Sígueme en una de las tres redes que están aquí abajo en la descripción. Ya están los links para que vayan directamente. Vayan y me siguen en mi página de Facebook. Yo me empleo de Zeta en Twitter. Arroba Young Games. Y me puedes añadir a tus títulos en Google+. Y si no sabes, tengo una nueva comunidad de FDZ en la que te puedes ir a unir. Que la acabo de crear hace poco. Estaremos dando el mantenimiento a esta comunidad. Se llama TVZ Community Channel. Esta comunidad estará en la descripción para que te vayas y te pases. Y te unas a la comunidad. Y comentes. Y pues nada chicos. Un saludo para mi brother Johan. Para mi brother VsuitGamer. Y para mis demás canales youtubers. Y pues nada chicos. Soy tu amigo de Young Games. Trabajando para ti. Y nos vemos hasta un nuevo video. Bye. Trabajando para mi brother. ¡Iumu! Gracias por ver el video.